¿Qué tiene que ser un día de fiesta para Tlaxiaco? ¿Quiere ver un hospital con más responsabilidades de la ciudad de Tlaxiaco? ¿Quiere que eso beneficia a la población? Bueno, pues antes que nada, quiero a nombre de nuestro honorable ayuntamiento municipal constitucional de esta heroica ciudad de Tlaxiaco, darle primeramente la más cordial bienvenida a esta comisión que viene con el propósito de darle seguimiento a los trabajos con miras a la inauguración el 20 de marzo del hospital de especialidades de Tlaxiaco y bueno, pues estamos en este momento aquí en la entrada de este hospital regional de especialidades de Tlaxiaco y tenemos la presencia de una comisión amplia integrada por representantes del gobierno estatal y del gobierno federal, tenemos también la presencia de vecinos de esta comunidad del Vergelito ubicado aquí en lo que llamamos campo de aviación, tenemos también la presencia del comité Esperanza por la Salud y bueno, pues a nombre de nuestro ayuntamiento municipal les damos la más cordial bienvenida y que el día de hoy podamos encontrar los mejores acuerdos que el pueblo de Tlaxiaco necesita para que esto ya vaya avanzando. Gracias, pues adelante. Gracias. 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 Lo que es tuberculosis, lo que es enfermedades infectocontagiosas, lo que es química sanguínea para detectar glucosa, diabetes y lo que es este microbiología. ¿Cómo lo tienes actualmente en el hospital? Ahí tenemos juntos con dos peines. En dos, todo. Sí, en dos, todo. Estás creciendo. Sí, claro. Y sobre todo en de mayor salud. A los pacientes y a las muestras de algún modo que sea más, con mejor calidad el resultado. Y el aislado de la sangre, que también ahí lo tenemos muy juntos y sabemos que la sangre es vida. Entonces, si nosotros pasamos vida con infección, pues ya no pasamos vida. Sí, hemos estado muy meticulosos allá para evitar todo ese tipo de cosas, pero aquí ya no va a haber necesidad de tanto problema. Ya vamos a tenerlo separado. Y aquí tenemos el área de puestos de sangrado. O sea, ya valoramos al paciente y ya lo tenemos en un área cómoda para que él pueda donar sangre. Ahí pues es una sillita, es decir, el brazo y aquí va a estar acostado. De aquí al costadito, con todas las comunidades. Como debe de ser, ¿no? Sí, como debe de ser. Como debe de ser. Y allá se fueron adecuando conforme fue creciendo la población. Entonces, creo que sí, la Chaco ya ocupa un poco más espacios más amplios y acondicionados a las necesidades actuales. Bueno, pasamos al área de urgencias. En urgencias igual, tenemos seis camas para pacientes adultos, dos para pediátricos y una sala de choque. Gracias. Gracias. Gracias.